de tu plan, así que nos rendimos Señor, nos rendimos ante ti, llega a la necesidad trae respuesta Señor, te lo pedimos conforme sea tu voluntad, amén y amén en el nombre de Jesús, amén, Juan 7, 37 y 38, dice así la palabra del Señor en Juan 7, 37 y 38, en el último día y gran día de fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed venga a mí y beba, el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva, estaban en una fiesta, estaban específicamente en la fiesta de los tabernáculos, se celebraba el fin de la recogida de la cosecha, sin embargo era un día solemne, era un día de alegría, era un día de gozo, era un día de regocijo entre el pueblo, pero Jesús sabía que aunque había celebración, todavía había sed en aquel lugar, a veces nos encontramos en fiestas, a veces nos encontramos verdad, en la rutina diaria, a veces celebramos las cosas que recibimos, pero no necesariamente lo que recibimos significa que haya saciado nuestra sed, así que Jesús viene y le dice al pueblo, nos dice a nosotros que si alguno tiene sed, venga a mí y beba y el que cree en mí, como dice esta escritura, de su interior correrán ríos de agua viva y cantamos de esos ríos de agua viva que sentimos por nuestro ser, refrescando, trayendo aliento, trayendo ánimo y cantamos así, aleluya. Ríos de agua viva, siento correr por mi ser, es la presencia del santo de Israel, Ríos de agua viva, ríos de agua viva, siento correr por mi ser, es la presencia del santo de Israel, Él está aquí, 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 el santo de Israel, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el santo de Israel, Ríos de agua viva, ríos de agua viva, siento correr por mi ser, es la presencia del santo de Israel, Ríos de agua viva, ríos de agua viva, siento correr por mi ser, es la presencia del santo de Israel, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el santo de Israel, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el santo de Israel, Satúrame Señor con tu espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, Satúrame, Satúrame Señor con tu espíritu, Satúrame Señor con tu espíritu, Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, Satúrame Señor con tu espíritu, 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, Queremos sentir el fuego de tu espíritu, Señor, aleluya, Aleluya, nos gozamos iglesia, verdad que sí, en el Señor, El Espíritu Santo es maravilloso, aleluya, Sabe que en el libro de Juan está la historia del paralítico de Betesda, La conocemos, verdad que sí, amén, Y en esa, sabemos que, resumiendo, verdad, Sabemos que en ese lugar había sanidad, sucedían sanidades, había necesidad, Pero resalta el versículo 4, que era como, Sí, venía un ángel y de vez en cuando movía las aguas, Pero resalta y dice que es de vez en cuando, y de cuando en vez, Algunas veces, y la esperanza de estas personas estaba en el de vez en cuando, Y de cuando en vez, sabemos que venía el ángel, movía las aguas, El primero que llegaba, pero qué bueno, que hoy nuestra esperanza no está en el de vez en cuando, Ni en el cuando en vez, amén, no está en el estanque, Simplemente está en el poder del Espíritu Santo para obrar misericordia a favor de nosotros, Conforme a su perfecta voluntad, amén, cosas sobrenaturales, No se supone que, pero cosas sobrenaturales, Hoy llega el Señor, hoy se mueven las aguas a nuestro favor, amén, Cantamos al Señor, Amén, 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 amén. Amén, 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 amén Porque hoy se mueven las aguas del estar, ¿por qué? Porque el Maestro llegó, te ofrece la sanidad, las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán. Porque el Maestro, porque el Maestro llegó y te ofrece la sanidad, las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán. Se mueven las aguas en este lugar, se mueven las aguas en este lugar. Ya no tienes que esperar, tu milagro ocurrirá, porque hoy se mueven y las aguas del estar, ¿por qué? Y ya no tienes que esperar, hoy tu vida cambiará, porque se mueven y las aguas del estar, ¿por qué? Porque el Maestro llegó, te ofrece la sanidad, y las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán. ¿Por qué? Se mueven las aguas en este lugar, se mueven las aguas en este lugar, se mueven las aguas en este lugar. En este lugar, se mueven las aguas en este lugar, porque el Maestro llegó y te ofrece la sanidad, se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán. Porque el Maestro llegó, porque el Maestro llegó, porque el Maestro llegó, te ofrece la sanidad, que el Maestro llegó, te ofrece la sanidad, se mueven y no se detendrán. En este lugar, se mueven las aguas en este lugar, se mueven, se mueven las aguas en este lugar. Se mueven, se mueven, se mueven, se mueven, se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán. Porque el Maestro llegó, porque el Maestro llegó, te ofrece la sanidad, las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán. Porque el Maestro llegó, porque el Maestro llegó, te ofrece la sanidad, se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán. Se mueven las aguas en este lugar, se mueven y no se detendrán. Se mueven las aguas en este lugar, se mueven las aguas en este lugar. Y recibimos de parte tuya, Señor, un toque. Recibimos de parte tuya, el Señor, el milagro que esperamos en tu tiempo, Padre, en tu tiempo. Cuando los científicos investigan otros planetas, entre las cosas que ellos buscan en sus estudios es la presencia de agua, a ver si hay agua en ese planeta. ¿Y por qué quizá esto sea algo relevante? Porque quizá los científicos lo que hacen es comparando, porque ellos saben que en esta tierra, el elemento que es fundamental para nuestra supervivencia es el agua. Y ellos quieren saber si en ese otro planeta cuentan con tal elemento. Y en la Biblia en ocasiones se refiere o se relaciona el agua con la vida física y en la vida también espiritual. Y cuando leemos la Biblia, agua viva tiene un significado de importancia. El agua es aquella que fluye. El agua viva es la que no se mantiene estancada en un pozo. El agua viva es aquella que se extiende, que se ramifica, que da vida y que hace que el terreno fértil vuelva a producir. El agua en medio del desierto es algo que le abre la esperanza al que se encuentra sediento. Y en el Evangelio de Juan, cuando Jesús se encontraba con la mujer samaritana en el pozo, le dice que Él le puede dar de esa agua viva, agua de una naturaleza, o mejor dicho, de una forma sobrenatural que iba a saciar, de una forma que ella jamás iba a tenerse. Y esa fuente de agua viva hoy no está a kilómetros de distancia, no se basa en una temporada del año, ni tenemos que extendernos en un horario del día para buscar el agua, para encontrarnos más cómodos buscándola. Esa fuente de agua viva está al alcance hoy. Aquí, pero no solamente aquí, es el tiempo de intimidad que tenemos con el Señor y nuestra relación con Jesús. Y cantamos este último himno, de buscar, habla de buscar de la presencia del Señor como aquellos que tenemos sed. Todos hemos estado en esta posición y cantamos al Señor. Vengo a buscarte en los secretos, Dios, donde nadie me ve, donde nadie me ve. Si tú me dieras agua viva, si tú me dieras de beber de ti, Ríos eternos brotarían, si solamente tú me dieras de beber. Tengo sed, tengo sed, tengo sed, tengo sed, reclamo por ti, tengo sed. Tengo sed, tengo sed, reclamo por ti, vengo a buscarte en los secretos, donde nadie me ve, donde nadie me ve. Si tú me dieras agua viva, si tú me dieras de beber de ti. Ríos eternos brotarían, si solamente tú me dieras de beber. Tengo sed, tengo sed, tengo sed, reclamo por ti, tengo sed, reclamo por ti, tengo sed. Tengo sed, tengo sed, tengo sed, reclamo por ti, tengo sed. Tengo sed, tengo sed, tengo sed. Quiero beber de tu agua viva Tengo sed de ti Señor 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 Tengo ser, tengo ser, tengo ser, el amor por ti. Quiero beber de tu agua viva, 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 saciamos de ti Señor, que salgamos de aquí Señor satisfechos, llenos de tu presencia, abastecidos de tu palabra Señor, fortalecidos en ti, reconfortados, consolados, trabajados, descansados, que podamos salir de aquí Señor con fuerza nueva, con tu palabra viva, que mora y habita en nosotros Señor, a milagro Señor, a milagro Señor, saciamos de ti Señor, saciamos de ti Señor, Padre de luz, que andemos en medio de desierto Señor, tu nube se posa sobre tu pueblo, tu nube de esperanza se posa sobre nosotros Señor, aunque parezca que no va a llover, se abren las puertas del cielo sobre nosotros Señor, destila del cielo bendición, destila de tu trono Señor, tu palabra, tu palabra, tu palabra que es vida, tu palabra que es vida, tu palabra que llena Señor, en este tiempo de necesidad, en este tiempo que urge de ti, en este tiempo que tantas lágrimas brotan Señor, ven tú y enjuga a la Padre, reconforta a aquel que está triste Señor, trae esperanza a aquel que la perdió, abastece Señor a aquello que hace que se han secado con el tiempo, oh Dios eterno sácanos, líbranos Señor, líbranos Señor, líbranos Señor, de perecer, pero líbranos también Señor, de dudar de ti, líbranos Señor, de dudar de tu palabra, líbranos Señor, de no creer en tus promesas, líbranos Señor, líbranos Señor, creemos en ti, creemos en ti, creemos en ti, si tú dices que va a llover, va a llover, va a llover, va a llover en vía Señor de tu agua viva, quiero beber de tu agua viva, quiero beber de tu agua viva, yo tengo, tú eres manantial de vida, quiero beber de tu agua viva, quiero beber de tu agua viva, quiero beber de ti, Señor, de ti, Señor, yo tengo, yo tengo, tú eres manantial de tu agua viva, quiero beber de tu agua viva, Quiero beber de tu agua viva Yo tengo sed de ti Señor Aleluya, aleluya, aleluya Poder levantar tus manos al cielo Y exaltar el nombre del Señor A veces nos encontramos rodeados de muchas aguas Pero porque estemos rodeados de muchas aguas No significa que esas aguas sean las óptimas para nosotros Si estás en un mar Puedes estar rodeado de agua Pero no puedes beber de esa agua Porque te va a lastimar Yo me encontraba trabajando en estos días En una charca, en una piscina sucia Y el sol estaba ahí intenso sobre mí Y por más sed que yo tuviera No podía tomar de esa agua Porque estaba sucia, estancada, inservible Así que tienes que identificar Tenemos que identificar como iglesia A qué manantial vamos a beber agua Qué ofertas se está escuchando Qué ofertas estás recibiendo Qué se te está presentando de frente Para tratar de llenarte Que quizás el día de hoy todavía no encuentras saciedad en ti Qué puede estar pasando que todavía no encuentras llenura Qué puede estar pasando que al final del día Te puedes sentir como si no hubieras completado nada Por más que te hayas esforzado Por más que hayas trabajado Al final del día cuando reflexionamos Y decimos Qué realmente logré Qué de lo eterno yo realmente alcancé Y visualicemos y digamos No alcancé nada Pues entonces hay que verificar Hay que revisar De qué agua bebimos en ese día Tenemos que revisar De qué nos estamos abasteciendo Quiero beber de tu agua viva Quiero beber de tu agua viva Quiero beber de tu agua viva Yo tengo sed Quiero beber de tu agua viva Yo tengo sed Quiero más de ti Señor Dile yo quiero más de ti Señor Quizás se amé de ti Jesús Quizás saliste a buscar agua A las doce del mediodía Donde nadie te vea En la hora más calurosa del día Para evitar Los comentarios Pero aunque salga a esa hora Jesús Te va A encontrar Jesús Va a llegar A tu pozo Jesús 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 Dáselo fuerte Jesús 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 Mi maestro Jesús 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 Aleluya Aleluya Oh santo Santo Fuiste aquí Se escondiéndote De la multitud Escondiéndote Del que dirán Pero llegó el maestro El que revela todo El que lee todo El que te conoce De principio A fin Llegó el maestro Se esquivó Mira Tuvo que moverse De una ciudad Y pasar a la otra Por la ciudad Indeseable Por el lugar Que muchos dirían No tienes que pasar Por ahí Jesús Pero el dijo Yo tengo Tengo que pasar Que pasar por ahí Para encontrarme Con Javier Para encontrarme Con la iglesia Para poner Una palabra De autoridad Sobre su vida Una palabra Que levanta Una palabra Que restaura Te estoy hablando De Jesús De Jesús De Jesús De Jesús De Jesús El que murió Es Jesús Es Jesús Es Jesús Es Jesús Aleluya Que usted siga Bendiciendo Iglesia Que usted siga Bendiciendo Siga adorando El nombre del Señor Siga adorando El nombre del Señor Poderoso El nombre de Jesús Háblanos Jesús Dile háblanos Dios Siga hablándonos Padre Te adoramos Jesús Te adoramos Te adoramos Te adoramos Levanta tu manita Al cielo Adora al Salvador En esta mañana Adora 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 al Rey De Reyes Adora Aleluya Glorifica Exalta El nombre del Señor En este hermoso día Grande y poderoso Es Jehová Él es digno De suprema alabanza Gloria al Señor Aleluya 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 Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te exaltamos Salvador Te glorificamos Oh Señor Aleluya Adore 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 al Rey Adore al Rey Adore Adore al que vive Para siempre Exalte Glorifique el nombre Que es sobre todo nombre El nombre de nuestro Señor Aleluya Él es poderoso Él es sin igual Aleluya Su poder no tiene límites Él es el único Aleluya Que puede Gloria al Señor Obrar en nuestra vida Amado hermano No importando Cual sea la tormenta Cual sea Gloria al Señor La circunstancia Nuestro Dios puede Mira el que está a tu lado Y dile Dios puede Díselo Dios puede Dios puede Dios puede Gloria al Señor A lo mejor tú no sabes De lo que le estás hablando Pero él va a entender Dile Dios puede Dios puede Gloria al Señor Aleluya Él está Él está presente Él está presente Él está presente Aleluya Te adoramos Y te glorificamos Oh Salvador Que maravilloso Que maravilloso es nuestro Dios A su nombre sea la gloria Aleluya A su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria Aleluya Bendito tú eres Oh Jehová Poderoso Es nuestro Dios Dios me le bendiga Amada iglesia Dios les bendiga Gloria al Señor Se ve hermosa La casa del Señor En este día Le abrazamos Les saludamos Gloria al Señor En esta mañana Y le pedimos Que nos acompañe La palabra del Señor En este día Al libro de Isaías Capítulo 52 Versos 1 y 2 Busque por allí conmigo Saludamos A la audiencia Que nos ve Gloria al Señor A través de la transmisión En las redes sociales Dios les bendiga De manera Poderosa Y especial Gloria al Señor Estamos muy contentos Que usted Pueda adorar Juntamente con nosotros Desde allá A la distancia Gloria al Señor Aleluya Dios es poderoso Él es maravilloso Él es bueno ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Él es bueno Todo el tiempo Nos gozamos Gloria al Señor Con los hermanos presentes Con las visitas Que están en medio nuestro Ahorita les presentaremos Formalmente Hay un compañero Pastor Que comparte con nosotros Hoy Viene desde Canadá Gloria al Señor Y estamos muy contentos Que esté también aquí Junto a nosotros Exaltando el nombre Del Señor Aleluya Ahorita Le estaremos saludando Y presentando formalmente Ante la iglesia Pero ahora vamos Gloria al Señor A escuchar lo que Dios Quiere hablar a nuestra vida Y a nuestro corazón El que tenga Isaías 52 Versos 1 al 2 Me dice amén Y dice así La poderosa palabra Habrá el Señor A la gloria del Padre Hijo Y Espíritu Santo Despierta 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 Vístete de poder O Sion Vístete Tu ropa Hermosa O Jerusalén Ciudad Santa Porque nunca más Vendrá a ti Incircunciso Ni inmundo Sacúdete Del polvo Levántate Y siéntate Jerusalén Suelta Las ataduras De tu cuello Cautiva Hija De Sion Amén Gloria al Señor Padre gracias te damos Señor hoy Por tu palabra Venimos ante tu trono Oh Dios mío Dependiendo completamente de ti Maestro Siempre tienes el consejo preciso Siempre hay una palabra Señor Que ministra nuestra vida Y a nuestro corazón Y hoy te pedimos que no sea la excepción Maestro Háblanos Señor Háblanos a través de la misma Gloria al Señor Y ministra a nuestro espíritu A nuestra alma A nuestro corazón A través de esta Señor Palabra en este día Te pedimos oh Señor Que tú tomes el control Oh Espíritu Santo Y que hoy Señor amado Seamos inquietados Conmovidos Señor Por la misma Actuar A esa palabra Que tú envías Gracias Dios mío Por lo que tú has de hacer En el nombre poderoso De Jesús Amén Y amén Se puede sentar Amado hermano En esta mañana Del Señor Aleluya Hermano cuando la palabra De Dios viene a nuestra vida Lo hace con la intención De producir En nosotros una reacción La palabra del Señor No viene a entretener Gloria al Señor Ella viene Aleluya Amado hermano A transformar nuestra vida Y a llevarnos Gloria al Señor A sentir el deseo De ejecutar Aquel mensaje Aquel mandato Aquel consejo Gloria al Señor Que a través de esta palabra Nosotros recibimos En medio De este verso Gloria al Señor Yo escucho La voz de Dios Ministrando al profeta Aleluya Levantándolo Como una voz Gloria al Señor En medio De su pueblo Para revelar sus planes Y a la misma vez Una voz profética Que ministra A la iglesia En este día Gloria al Señor Y a nuestro espíritu Para que nosotros Amado hermano También actuemos Por ella No sé Gloria al Señor Si usted puede recordar A todos Nos ha ocurrido En algún momento Esos instantes En el cual Tú estando despierto Prácticamente Parece que Estás dormido Estos versos Gloria al Señor Ministran Y hablan Obviamente A alguien Que se encuentra Gloria al Señor Despierto Físicamente Pero que quizás Espiritual Emocionalmente Gloria al Señor Se encuentra Amado En un sueño Profundo Versos que vienen A hablar A una iglesia Versos que vienen Gloria al Señor A confrontarnos Gloria al Señor Para que nos demos cuenta Quizás en la situación Gloria al Señor En que nos podamos Encontrar A todos nos ha ocurrido En algún momento Has estado frente A una luz de tránsito Quizás fue ayer En la cual Si no fuera Por el que está Atrás tuyo Te toca bocina Todavía estuvieras Ahí parado Porque con todo Y que está la luz De frente Tú te desconectaste Y estás como En un sueño Despierto Quizás Gloria al Señor Alguien en algún momento Ha estado hablando Yo espero que no ocurra hoy Y tú estás frente a Él Pero esa persona Ve que tú no la estás Escuchando Y te dice Ve Despierta Para que tú reacciones Gloria al Señor Y puedas entrar nuevamente Amado hermano A la conversación En muchos momentos En nuestra vida Pareciera que estamos Adormecidos En algunos momentos Gloria al Señor Amado hermano Por el descanso Que recibimos Día tras día Gloria al Señor Que necesitamos todos Pero en otros momentos Amado hermano Dormimos En el tiempo Equivocado La palabra Del Señor Aleluya Hoy viene Alertarnos Alertarnos De los tiempos Gloria al Señor Que nosotros vivimos Y nos viene Gloria al Señor A través de la misma A mostrar Amado hermano Aleluya En el estado En que muchas veces Nosotros nos encontramos Ignorando Las situaciones Que ocurren A nuestro alrededor Y hoy Como la voz De esa bocina Gloria al Señor Que estaba atrás de ti Y te llevó Aleluya A reaccionar O como la voz De esa persona Que llamó tu atención El Señor También hoy viene A decirnos Despierta En la palabra Amado hermano Gloria al Señor Nosotros Vemos que Constantemente En cada mensaje En cada verso Aleluya El Señor A través de una historia Nos muestra Nuestra condición Cuando nos da Cierta orden Gloria al Señor Que algunas de ellas Hasta las memorizamos Pero que en muchas ocasiones Aleluya No entendemos Que nos están Describiendo Nuestra condición Actual A veces Gloria al Señor Amado Dios puede darte Un indicativo Y decirte Levántate En ese mensaje Gloria al Señor Nos está dando Una instrucción Pero a la misma vez Nos está revelando Que nuestra condición Amado hermano Es que estamos Postrados O estamos Sentados Cuando Aleluya Esa palabra Gloria al Señor Nos ministra Y nos dice Toma tu espada Nos está dando Una instrucción Gloria al Señor Que nos haigamos Amado hermano De las armas De la fe Pero también Nos está diciendo Nuestra condición Y es que nos está diciendo Si está diciendo Agarra la espada Es porque andamos Desarmados Es una voz De alerta Gloria al Señor Amado hermano Que nos quiere Aleluya El Señor Traer en este día Para que no andemos Aleluya Amado hermano Es por esta vida Y enfrentando Los retos Que tenemos que enfrentar Las luchas Que están Gloria al Señor Amado hermano A nuestro alrededor Las batallas Que vienen Gloria al Señor A nuestra vida Sin estar Nosotros Preparados Cuantos dan gracias Por la voz del Señor Que todavía Gloria al Señor Nos alerta Para que estemos Preparados Es una voz Que es constante Gloria al Señor Y el pasar Y pasar De los años Aleluya La repetimos Amado en diferentes mensajes En estudios bíblicos Gloria al Señor Pero el hecho De que el quiera Que tú y yo Estemos preparados Gloria al Señor Es porque El no lo reveló Que en el mundo Tendríamos aflicciones El no reveló Aleluya Que habrían luchas Y batallas El no reveló Aleluya A través de la palabra En diferentes lugares Que se levantarían Tormentas Gloria al Señor Aleluya Y nos está alertando Para que estemos Preparados Gloria al Señor Porque si estamos Preparados En el Nosotros Las podremos vencer Nosotros Las podremos Sobrepasar Gloria al Señor Nosotros podemos Amado hermano Tener la victoria En cada una de ellas Cuantos dan gracias Al Señor Nos llama la atención Que cuando a veces Gloria al Señor Vamos a aquellos Que han tenido Aleluya La oportunidad de viajar ¿Verdad? Y tú vas En el avión Lo más relax Gloria al Señor Por allí De momento Se prende Aquella lucecita Alertándote Que te pongas El cinturón Y quizás Unos segundos O unos minutos Luego A veces El avión Se jamaquea Un poquito Porque venía Una turbulencia Y ya el piloto Lo sabía Y está dando La atención Para que los que están Allí Gloria al Señor En aquella nave Estén preparados Es precisamente Esa voz Gloria al Señor Que en este día Amado hermano Habla A nuestro corazón Nosotros vemos Gloria al Señor Amado hermano Que hay momentos Gloria al Señor Que esta palabra Aleluya Describe Gloria al Señor El caminar De día a día Del cristiano Cuando dice Gloria al Señor Amado hermano Y declara Despierta Despierta Lo dice Con urgencia Y lo repite Porque hay mucho Gloria al Señor Que andan Dormidos Mientras El enemigo Está haciendo Estragos A su alrededor Y muchas veces Hasta en su familia O en su vida Hay ocasiones Que robos ocurren En hogares En negocios Mientras la gente Está aquí Dormida Normalmente No va a venir Gloria al Señor En pleno día El ladrón A saquear Sino que espera Que la persona Este dormida Para poder venir Y hacer lo que va a hacer ¿Por qué? Porque no está alerta Porque si está dormida No va a ver Lo que pasa Porque si está dormida Gloria al Señor No va a estar Al tanto De lo que está Ocurriendo Gloria al Señor Y muchas veces Cuando despierta Es que vienen A darse cuenta Lo que ha ocurrido Hoy suenan Las alarmas Hoy suenan Los avisos De los tiempos Amado Que nosotros Estamos viviendo En la palabra De Dios Gloria al Señor Vemos como Aleluya El levantar Gloria al Señor De este pueblo Viene seguido De unas instrucciones Le dice Despierta Despierta Gloria al Señor Pero luego le dice Vístete De poder Diga poder La vestimenta Gloria al Señor Que a veces tenemos Amado hermano En muchas ocasiones Puede decir Hacia donde Usted va Oh Gloria al Señor Lo que está haciendo O no Está haciendo Hoy usted se vistió Para venir Para el templo Yo estoy seguro Que como usted Está vestido Ahora mismo No es que usted Limpia el patio Ni lava el carro Porque usted Se vistió hoy Para venir Para la iglesia Que bueno que vino Hay momentos Que es para trabajar Que vamos Y la vestimenta Que se utiliza Entonces es Diferente Es ropa De trabajo Y hay momentos Que la vestimenta Que tenemos Es aquella Que utilizamos Para dormir Es aquella Pijama Que usted tiene Si secretamente Es de muñequito Gloria al Señor ¿Verdad? O quizás En pleno Verano Tiene puesta La de Navidad Pero que es cómoda Pero esa ropa De dormir O usted tiene Esa camisita Gaseadita Que es que es cómoda Para dormir Aunque ya Gloria al Señor Si le hace así Se le va La mano A través de ella Esa es la que usted Se siente Comodito Durmiendo Eso no es Para ir A ningún lado Para ir al mall Esa es ropa De dormir Pues el Señor Te está diciendo En este día Amada iglesia Despierta Cambia tus ropas Y vístete De poder Vístete De mi autoridad Vístete De mi unción Vístete Aleluya De poder Pero de poder Del Espíritu Santo De Dios Cuanto lo adoran En este hermoso día Nos está diciendo Vístete Adecuadamente Para la batalla Vístete De acuerdo A la situación Que estamos viviendo En este tiempo Mundialmente Personalmente Familiarmente Vístete De poder Porque es el vestuario Que necesitas Para poder enfrentar Las situaciones Que tenemos Por delante Necesitamos Amado hermano Vestirnos Gloria al Señor Con la armadura De Dios Que la palabra Gloria al Señor Nos enseña Que es con la cual Podemos vencer Los ataques Del enemigo Mi alma Adora Al Señor El soldado Se viste De acuerdo Gloria al Señor A lo que va a realizar De acuerdo Amado hermano Al trabajo Gloria al Señor Para el que fue entrenado A hacer que es para la lucha Y mucho Gloria al Señor Amado hermano Andan por este mundo Sin estar preparados Para la lucha Que nosotros Tenemos que enfrentar Si no pones Gloria al Señor Aleluya La armadura de Dios Sobre tu vida No estarás preparado Para la lucha Que estás enfrentando O que te va a tocar Enfrentar Necesita Gloria al Señor Estar cubierto Aleluya Amado hermano Por esa armadura La palabra Del Señor Amado Lo que estás Avisándonos Diciéndonos Vístete De poder Gloria al Señor Porque Él conoce Que nuestra batalla No es contra sangre Ni carne Nuestra batalla Es espiritual Y la única manera En que yo pueda obtener Aleluya Esas vestiduras De poder Es a través De acercarme A la presencia Del Señor Es a través Aleluya De yo empoderarme Con el conocimiento De la palabra De Dios Que es como una espada De dos filos La única manera Que me puedo vestir De poder Es llenándome De la presencia Del Espíritu Santo De Dios Hay poder Gloria al Señor Que obtienen Los humanos A través de Aleluya Amado hermano Tenemos dinero Posiciones terrenales Pero esa no te va A valir de nada En contra del ataque Del enemigo El enemigo No anda jugando Gloria al Señor Con nuestra familia No anda jugando Con tu vida Aleluya Él tiene un propósito Y es poder destruir Dividir Gloria al Señor Aleluya Y si es posible Amado hermano Tomar tu vida Ah Él no la puede quitar Pero puede llevar Gloria al Señor A alguien A que piense En quitarla Oh Él no la puede Quitar Pero puede entretenerte Gloria al Señor De una manera Que tú andes Desprotegido Que no lleves Las ropas Correctas Y los ataques Del enemigo Entonces hieran Tu vida Él puede Gloria al Señor A veces Inutilizar A un soldado Llevándolo A estar postrado Y que no pueda Caminar Los ataques Del enemigo No son bromas Y el Señor Viene en este día Para decirte Iglesia Despierta Gloria al nombre Del Señor En la palabra Amado hermano Gloria al Señor Aleluya Nos presenta Esta palabra Aleluya Que nos invita Gloria al Señor No solamente A que despertemos Nos vistamos De poder Gloria al Señor Aleluya Dice Amado hermano En la segunda Parte de este verso Nos habla De una reacción Yo veo Gloria al Señor Que la escritura Le dice Aleluya Al pueblo Sacúdete Del polvo Levántate Y siéntate La revelación De la condición Amado hermano En que muchas veces Está nuestra vida Puedo estar en pie Físicamente Pero puedo estar Caído Espiritualmente Puedo estar en pie Físicamente Pero puede Gloria al Señor Que esté caído Y sin fuerzas Puedo estar en pie Físicamente Pero puede que Emocionalmente Esté destruido Puedo estar de pie Físicamente Pero quizás Gloria al Señor Hoy me encuentro En el suelo Que el Señor Amado hermano En este día Nos da Gloria al Señor Una palabra Que nos insta A que despertemos Del sueño A que nos levantemos Mira que está Dile levántate Díselo Dile levántate Nos levantemos Y nos sacudamos Aleluya El polvo Aquí Gloria al Señor Amado hermano Tiene que haber Claro que la hay Hay gente Que se acuerda Gloria al Señor Aquel Enorme tablillero Que tu mamá O tu abuelita Tenía en la sala Quizás todavía Lo tiene Mi mamá Tenía un chinero No era un tablillero Pero tenía un chinero Hay jóvenes Que no sabrán Ni que es eso En donde Si Jonathan Ya lo estaba Ahí dramatizando En donde Guardaban Esa colección De vajillas Que nunca nadie Usaba Era por ocasiones Especiales Yo nunca recuerdo Que llegara Esa ocasión En que estaban En muchos De esos tablilleros Estaban aquellas Figuritas Aquellas que por años Merar y coleccionaron De las bodas Te acuerdas Que daban Esos recuerditos De los cumpleaños Y de todos ¿Verdad? Todos se recuerdan Los tenía Esa colección De gatos La de los unicornios La de los Yo no sé qué Delfines Quizás alguien Se identifica Con alguna de estas Pero el detalle Era tener Todas esas cositas Así Pero no había Tarea Más difícil Gloria al Señor Que el momento En que tocaba Limpiar Todo aquello En que aquel Tablillero En madera Gloria al Señor Como llevaba Mucho tiempo Todo eso allí Comenzaba A acumular El polvo Era difícil Porque había Muchas cosas Sobre él Pero había Que limpiarlo Porque llegaba El polvo allí Si mamá Limpiaba Casi todos los días Barría el piso Mapeaba Pero cualquier Cosa Que lleva Mucho tiempo Quieto Comienza A acumular Polvo Cualquier Cosa Que lleva Mucho tiempo Quieto Comienza A acumular Polvo Hay personas Que no se ha Dado cuenta Pero que en el Señor Allí viviendo Allí viviendo Allí viviendo En el temor Quieto Allí viviendo En la enfermedad Y todo lo que está Cosas que han Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya Mientras yo Gloria al Señor Amado Rumiaba Esta palabra Y yo decía Señor Sacudirnos De qué Aleluya Porque en los tiempos De antes Gloria al Señor Muchos creían Que era solo Sacudirse En el Espíritu Y qué bueno Es sentir La presencia De Dios Sus ríos De agua Viva Gloria al Señor Aleluya Es algo maravilloso En nuestra vida Pero hay cosas Gloria al Señor Que el Espíritu De Dios Hace en nosotros Pero hay cosas Que te toca A ti Gloria al Señor Sacudirla De tu vida Y no sé Gloria al Señor Aleluya Cual Aleluya Es esa cosa Que tú tienes Que hoy sacudir Pero el Señor Te está diciendo Hazlo Porque necesito Que despierte Te levante Y sigas En la batalla Gloria al nombre Del Señor Hoy Aleluya Tienes que hacer Aleluya Gloria al Señor Las instrucciones Que el dice Alguien en algún momento Se cayó En medio de un terreno Polvoriento Gloria al Señor Yo creo que todos nosotros En algún momento Hemos tomado Gloria al Señor El suelo Alguien no se cayó aquí A veces bien vestido En estos días Yo andaba trabajando Gloria al Señor Y estaba con un compañero Otro corredor Que está con nosotros Y estábamos viendo Una finca En Las Marías Y caminando Por aquellos cafetales Él no fue con la ropa Ni los zapatos correctos Se le escapó Mientras yo estaba En tenis Y maones Él se fue con un doquercito Crema Y unos zapatos De vestir Y caminando Por aquellos cafetales Resbaló Y usted sabe Como quedó Amado Que tuvo que comenzar A hacer Sacudirse Sacudirse Gloria al nombre Del Señor Cuantas veces Aleluya En nuestra vida Gloria al Señor Las diferentes situaciones Gloria al Señor Los diferentes tropiezos Las diferentes caídas Gloria al Señor Han causado Gloria al Señor Que se manche Nuestra ropa Aleluya En ocasiones Hemos fallado Al Señor Y nuestra vestidura Gloria al Señor Amado Ha cambiado De ser blanqueada Aleluya Por la sangre Del Cordero A venir a ser manchada Por los errores Y por el pecado Pero hoy Gloria al Señor Dios quiere Que tú puedas Renovarte En Él Y que tú puedas Levantarte Gloria al Señor Para que puedas Continuar Has caído Sacúdete Sacúdete En este día Gloria al nombre Del Señor Sacúdete De la tristeza Sacúdete De tu pasado Sacúdate De la adicción Sacúdete De la pereza Sacúdete De ese desánimo Sacúdete Del temor Gloria al Señor Para que puedas Continuar Tienes que sacudirte Gloria al Señor Y continuar Amado hermano Porque el Señor Nos necesita En la palabra De Dios Gloria al Señor Amado Nos presenta Gloria al Señor En el libro De Efesios Capítulo 5 Y en el verso 14 Gloria al Señor Aleluya Amado Nos da una palabra Muy muy bonita Me encanta Gloria al Señor Cuando la palabra Me dice Por lo cual Dice Despiértate Tú que duermes Levántate De los muertos Y te alumbrará Cristo Una vez Mala escritura Nos dice Despiértate Tú que duermes Levántate Levántate De entre Los muertos Y te alumbrará Cristo Oh amado hermano Hay momentos Gloria al Señor Aleluya Que se tornan Oscuros En nuestra vida Hay momentos Gloria al Señor Aleluya En que no sabemos Que camino Tomar Pero la luz De Cristo Nos puede guiar Lámparas A mis pies Tu palabra Ilumbrar A mi camino Decía el salmista Pero dormido No vas a poderlo ver Puede ser Las doce Del mediodía Y si tú te duermes Gloria al Señor Estás pasando Un momento De oscuridad Estás desconectado Con el mundo real Dios necesita Que tú despiertes Dios puede Llamarnos Amado hermano De muerte A vida Inclusive Aquellos Que se han alejado De los caminos Del Señor O que nunca Le han conocido Tú puedes venir De muerte A vida En Él La luz De Cristo Te puede Alumbrar Para que tú Puedas Gloria al Señor Levantarte Y tú puedas Continuar La palabra Gloria al Señor Nos habla de despertar De despertar A un nuevo comienzo De despertar A una nueva vida En Dios De despertar Gloria al Señor Y salir de la oscuridad Del pecado Aleluya De la oscuridad Del dolor De la oscuridad Gloria al Señor Que no te deja ver El propósito de Dios Para tu vida Y te mantiene Inmóvil Aleluya No puedes Permanecer Estancado Tienes que despertar Levantarte Y continuar El propósito de Dios Aún sigue latente En tu vida Todavía Gloria al Señor Él tiene planes contigo Todavía Él no ha terminado La obra en ti Gloria al Señor Él te quiere llamar Aleluya En este día Despierta Los días pasan Las semanas pasan Los meses pasan Los años pasan Gloria al Señor Y no podemos Estar Amado Durmiendo Gloria al Señor En medio Aleluya De una tempestad Que está reciendo Gloria al Señor A nuestro alrededor La palabra De nuestro Señor Amado hermano Nos llama Gloria al Señor A un despertar A la necesidad Que nos rodea Yo quiero Que puedas Entender En este día Que Dios No quiere Que ignores Lo que está Sucediendo A nuestro alrededor Hay urgencia De Dios Para que despiertes Y puedas Entonces Gloria al Señor Apreciar La grande necesidad Que está a nuestro alrededor Y que a través De ti Iglesia Dios la puede Saciar La palabra Gloria al Señor Amado hermano Me habla En contra De la pereza Si yo sé Que hay una etapa En nuestra vida Cuando era juvenil Algunos han seguido Gloria al Señor En esa Porque les gusta dormir Se están riendo Y no han dicho ya Por qué Pero teníamos Esa etapa De la pereza En la cual Gloria al Señor Verdad Eras muchacho Te levantabas A las doce A las doce Te preguntaba A tu mamá Que te pasa Estoy cansado Y tú ¿Cansado de qué? Ibas dos horas Despierto Como doce Durmiendo ¿Usted lo ha visto? Están cansado Eso es pereza Y eso Gloria al nombre El Señor Amado hermano Es algo que si Lo permitimos Espiritualmente Hablando Te roba Gloria al Señor Los días La semana Y los meses Este es el tipo De mensaje Que como uno dice Dios te va a dar Gloria al Señor Dios te va a conceder Aleluya Dios Gloria al Señor Aleluya Allí estará Dios Amado hermano Pues este es el mensaje Gloria al Señor Que puede que no atraiga Gloria al Señor A muchas personas Porque es un mensaje Aleluya De despertar Y ver nuestra condición Si has pasado Por una operación Tú entenderás Gloria al Señor Lo que dice La escritura hoy El que ha pasado Por una operación Y han tenido Que anestesiarlo Tú te dormiste En un sitio Y despertaste Por allá en otro Despiertas a veces Estás aturdido Y no sabes Donde está Allá Hicieron Y deshacieron Contigo Hicieron Cuatro chistes Tres cuentos Mientras te tenían Por allí Abierto Gloria al Señor Arreglándote Las piernas Apéndice Aleluya De poner rencor De poner Gloria al Señor Él trata de sembrar La duda Mientras duerme Gloria al Señor Él opera en tu hogar Gloria al Señor Y trata de traer Contienda y división Mientras duermes Gloria al Señor El propósito de Dios Contigo No se cumple Porque has permanecido Gloria al Señor Estático en un lugar Atendiendo lo de todo el mundo Menos lo del Señor Aleluya Y mientras duerme Hay vidas que se pierden Hay almas que salvar Hay gente que levantar Hay gente que necesita Un consejo Hay gente que necesita Una oración Hay gente que necesita Que le enseñen Que le disipulen Que lo instruyan Hay gente que necesita Gloria al Señor De ese talento Que Dios ha puesto En ti Pero en muchas ocasiones Estamos Dormidos La crisis Amado hermano Está Bien Aguda No podemos Gloria al Señor Amado Ser perezosos En el Señor Esto no es Para el que tiene Una credencial El llamado No es solo Para el que es evangelista O pastor Todos estamos Llamados A proclamar El evangelio De Jesucristo Todos estamos Llamados Aleluya A ser parte De este cuerpo De Cristo Que es la iglesia Y hacer cada uno Aleluya Nuestra labor Para hacer de este mundo Algo mejor Nos quejamos Gloria al Señor En muchas ocasiones Por lo que otros Hacen Pero tenemos Que mirar Que estamos Haciendo Nosotros No es Gloria al Señor Amado hermano No estamos Llamando La atención Gloria al Señor Aleluya Como un regaño Estamos llamando La atención Para traer Un despertar Es que En demasiadas Ocasiones Hemos escuchado Gloria al Señor Aleluya Amado hermano Los testimonios Gloria al Señor De gente Que ha llegado Aleluya A esta y a otras Congregaciones A través de alguien Que se ocupó Por buscarle Que se preocupó Por invitarle Que se preocupó Por ayudarle En su momento De crisis Que se preocupó Gloria al Señor Porque vidas fueran salvas Y tú fuiste Una de ellas Por alguien Gloria al Señor Que se empeñó En que el enemigo No iba a seguir Destruyendo su familia Por una abuela Que dijo Mis hijos Gloria al Señor No vinieron A los caminos Del Señor Y no ha llegado Pero mis nietos No los va a tocar Diablo Y los traía Y los enseñaba Y oraba por ellos Y le inculcaba La palabra Aún en contra Muchas veces De lo que dijeran Sus padres Es por aquel Gloria al Señor Que sacrificó Su tiempo Para poder Gloria al Señor Ser ese maestro Ese líder Gloria al Señor Esa persona Que pudiera Instruir a alguien En la palabra Del Señor Se requiere Alguien Que sienta Esta carga Que pueda Despertar Y ver Gloria al Señor Que estamos En un tiempo Donde abunda El caos Y que nosotros Gloria al Señor Podemos hacer La diferencia ¿Qué sería Gloria al Señor Amado hermano De esos que viven En lugares Inundables O en estructuras Amado hermano Que no son Resistentes Si no hubiera Un refugio Para ellos ir Cuando llega A un huracán Si todos Los refugios Cerraran Las puertas Si no hubiera Una mano amiga Que fuera Y les buscara Y les decía Vente Yo te llevaré Yo Oh si Hay empleados Para eso Gloria al Señor Hay personas Que trabajan En rescate Y personas Que trabajan En municipio Pues tú y yo Trabajamos Para la obra Del Señor Hay gente Viviendo tormenta Y sabes Que su hogar No está preparado Para resistirlas Necesitan Un refugio En Dios Y tú y yo Le podemos Mostrar el camino En la palabra Gloria al Señor Abra proverbio Capítulo 6 Verso 9 Dice perezoso Hasta cuando Has de dormir Cuando te levantarás De tu sueño Una vez más Insta Despierta En la palabra Gloria al Señor Amado hermano Nos muestra Que en medio De tan grande Necesidad Alrededor del mundo Se encuentra La oportunidad Más grande Para cosechar Almas Es un tiempo De ciega Los campos Esperan Por ti El fruto Gloria al Señor Ya está presto La mies Está madura Pero oramos Señor Envía obreros A tu mies Alguien Tiene que ir Gloria al Señor Por ellos Alguien Se tiene Que preocupar Alguien Gloria al Señor Tiene que despertar Y actuar Gloria al Señor Porque alguien Te necesita Amado Gloria al Señor Proverbios Capítulo 10 Verso 5 Dice El que recoge En el verano Es hombre entendido El que duerme En el tiempo De la ciega Es hijo Que avergüenza El Señor Gloria al Señor Tiene una expectativa De nosotros Aleluya Su corazón Gloria al Señor Se duele Aleluya Al ver tanta necesidad Gloria al Señor Y ver tanta Indiferencia En este mundo La iglesia No puede ser Partícipe De esa indiferencia El que no tiene A Cristo A veces No hace nada Por nada Si no hay beneficio Para él Pero la iglesia Siempre está presente En el tiempo De necesidad Cuando llegó El huracán La iglesia Estuvo allí Para repartir Compra Reconstruir Hogares Ayudar Gloria al Señor Al necesitado Abrazar al que Lo había perdido Todo ¿Cuántos dicen Amén a eso? ¿Cuántos Aleluya Ayudaste? Y estuviste Gloria al Señor Dispuesto A ir Aleluya Hasta distancia Para poder ayudar A ese que su casa Había sufrido daños Aquel Que había sido Inundado Gloria al Señor En medio de la Tempestad Estuvimos ahí Como iglesia Llegaron los terremotos Y allí estuvo La iglesia Allí estuvo la iglesia Para llevar comida Pero también Para abrazar Para mostrar amor Para mostrar misericordia Para poder dar Palabra Gloria al Señor Todavía recuerdo A los días Del terremoto grande Que un grupo Grande de esta iglesia Nos fuimos para allá Para el sur Y repartimos Un montón de compras Y dimos Gloria al Señor Ayuda Pero también recuerdo Gloria al Señor Que en una ruta Que era para dar Gloria al Señor Compra Más de 10 vidas Vinieron a los pies De Cristo Yo me acuerdo De eso En medio de la necesidad Estuvo allí La iglesia Dijo presente Primero Que el gobierno No esperamos Por nadie Para ir Y llegar Y ayudar Pero creemos Gloria al Señor Que estamos para eso Solo cuando hay Una emergencia Meteorológica Una situación Una situación De la naturaleza Pues le digo Que día tras día Hay gente viviendo En medio de tormentas Y está esperando Que tú le puedas ayudar Hay gente Aleluya Que su vida Se estremece Como aquel terremoto Gloria al Señor Ahora mismo Que han recibido La noticia Gloria al Señor De que tienen cáncer Que han recibido La noticia Aleluya Que su esposo Falleció O su esposa murió Que han recibido La noticia Que ya terminó Su trabajo Y ahora no saben Que van a ser Que han recibido La noticia Gloria al Señor Que su matrimonio Terminó Que han recibido La noticia Gloria al Señor Amado hermano De que la crisis Ha llegado a su vida Súbita momentáneamente Y se ha estremecido Su hogar Y la iglesia Tiene que estar ahí Para llegar Y tiene que estar ahí Para poder llegar Abrazar Gloria al Señor Orar Amado hermano Y dar una palabra De esperanza Y de amor Tenemos que despertar Porque se está cayendo Gloria al Señor Muchas veces El mundo A nuestro alrededor Y nosotros Estamos más que Enfuscados En trabajar Gloria al Señor En comprar Aleluya Y en lo nuestro Cuando no estamos Llamados A eso Tenemos que despertar Amado Para entonces Poder despertar A otros Esto es una cadena Yo quiero que usted Me escuche bien Gloria al Señor Nosotros Amado hermano Todos Los que somos padres Entendemos La responsabilidad Que tenemos Con nuestros Dependientes Yo sé que Hay un momento Gloria al Señor Que quizás Si Yareli No se levantaba Primero Para despertar Los nenes Para la escuela Todavía estuvieran Ahí ¿Verdad Yareli? Durmiendo Eso pasa Hay momentos Que nosotros Para poder llegar A un lugar Quizás hoy Te tocó A ti Tuviste que levantar A tu familia Y decirle Vamos para la iglesia Porque si no Ellos seguían ¿Qué? Durmiendo Amado Necesitamos Nosotros Despertar Porque si no Despertamos Quizás Nosotros No vamos a llegar Ni nuestra familia Tampoco Y no le estoy Hablando A la iglesia No estoy Diciendo Llegar al Templo Estoy hablando Que tenemos Que despertar Si nosotros Queremos Alcanzar Llegar A la meta Que es Amado Hermano Conquistar Llegar Al reino De los cielos Tenemos Que despertar Porque En medio Gloria al Señor Del mundo Que estamos Viviendo Gloria al Señor Amado Hermano La palabra Nos alerta La venida De nuestro Señor Jesucristo Está a las puertas Hermano Cristo Viene En estos días Veía Un video Gloria al Señor Allí en Nueva Vida En el programa De Magdalena El Valle Gran siervo Del Señor Tremendo maestro Doctor de la palabra Tegible Va a estar con nosotros Después de verano Y él recibía Una revelación De parte del Padre Donde el Señor Le hablaba Precisamente Sobre Su venida Y describía La situación Que estaba ocurriendo A través del mundo Y las reacciones Eran muchas Muchas reacciones Llamadas Gente llorando Gente escribiendo Y yo decía Gracias Señor Porque tú sigues hablando Pero a la misma vez Captaba Que muchas 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 De esas llamadas Era gente cristiana Y en mi mente Como pastor decía Cuantas veces Habrá escuchado Lo mismo Desde el altar Y desde su pastor Y quizás La reacción No fue la misma Porque no era Maldiel Pero sigue siendo La voz de Dios Que hoy te dice A ti Y me dice a mí Cristo Viene Pronto Necesitamos Un despertar Necesitamos Un despertar A las cosas Que son más Importantes Amado hermano Que las cosas Materiales Y son las cosas Eternas Necesitamos Un despertar Aleluya Entendamos Que tendremos Que dar cuenta Por el tiempo Que nosotros Hemos pasado Aquí en la tierra Porque había Una misión Que cumplir Y aquel Gloria al Señor Amado hermano Que nos envió A realizarla Un día Nos va A preguntar Necesitamos Despertar Cuantos adoran Al Señor Para poder Gloria al Señor Amado hermano Nosotros ser los Que vayamos A recoger Esa última cosecha De almas Que se pierden En oscuridad Y nosotros A través de la palabra Podemos traer la luz Necesitamos Despertar Para poder Nosotros Entonces Despertar A otros Si uno No se levanta Flor Entonces Como vamos A levantar A otros Si no Despertamos Como puedo Ir y despertar A otros Si no estoy Avisado Gloria al Señor Y alerta Como puedo Decirle a otro Que esté alerta Amado En la palabra Gloria al Señor Me menciona En el libro De Juan En el capítulo 11 En el verso 11 Y me dice Las palabras Gloria al Señor Que dijo Jesucristo Que normalmente No es el verso Que se utiliza Para ministrar Sobre Aleluya La resurrección De Lázaro Pero hoy El Señor Lo pone En mi corazón Gloria al Señor Como ejemplo Y dice Dicho esto Les dijo Después Nuestro amigo Lázaro Duerme Mas voy Para despertarle Jesucristo Decidió actuar En favor De Lázaro Y cambiar Su condición Actual De muerte A vida De estar Descartado Hacer un Testimonio Vivo Del poder De Dios Jesucristo Decidió Hacer algo Y dijo Yo voy A despertarle Hay muchos Que duermen Allá afuera Que Dios Tiene un propósito Poderoso Con sus vidas Pero alguien 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 Tiene que ir A despertarles Alguien Tiene que ir A avisarle Gloria al nombre El Señor Aleluya Que necesitan Un salvador Alguien Tiene que irle A decir Hay esperanza En Cristo Hay uno Gloria al Señor Que fue quien Te dio vida Pero también Te dio propósito Y grandes cosas Quiere hacer Para contigo Jesucristo Decidió Ir a despertar A Lázaro Y de muerte Lo trajo A vida Y tú y yo Estamos llamados A ir también Tras las almas Que están muertos En pecado Para poder Hablarle La palabra De Dios Y traerlos De muerte A vida Cuantos adoran Al Señor En este hermoso día Cuantos están dispuestos Gloria al Señor Cuantos están dispuestos Aleluya Cuantos pueden identificar A alguien hoy Y cambrean Y reemplazar El nombre de Lázaro Y decir Nuestro amigo Fulano Nuestro amigo Pedro Nuestro amigo Juan Nuestro amigo Santiago Nuestro amigo Quien sea Duerme Mas yo voy A despertarle Hay uno que duerme Sin darse cuenta Gloria al Señor Que su alma Se perderá Hay uno que duerme Pensando Aleluya Que ya no hay Respuesta a su problema Pero él debe Escuchar y despertar A que hay propósito De Dios Aleluya En él Que hay refugio Que hay sanidad Que hay restauración Que hay perdón En Cristo Jesús Él fue E hizo lo imposible Posible Y trajo a Lázaro De muerte A vida Después de esto Lázaro fue el testimonio Vivo más poderoso Que había Gloria al Señor Amado hermano En aquella área No me presenta No me presenta La escritura A un Lázaro Predicando Pero me presenta La escritura Que a Lázaro Hasta lo querían Matar los enemigos Gloria al Señor De Jesucristo Porque su vida Era un testimonio Amado hermano De que de Jesús Era el poder De que realmente Era el Hijo de Dios De que tiene autoridad Aleluya Aún sobre la muerte Y tú eres Un testimonio Vivo también El enemigo Te quiere destruir Porque muchos Pensaron Gloria al Señor Aleluya Que quizás Aquel era tu fin Pero tú todavía Estás en pie Y el enemigo Vive rabioso Porque Cristo Te levantó Que muchos Pensaron Que tu futuro Sería otro Pero aquí estás Gloria al Señor En una vida nueva En Cristo Jesús Lázaro No tenía que hablar La gente lo veía Y decía Ese es el que estaba muerto Ese es el que estuvo En la tumba Yo fui a su entierro Y ahora vive Porque Cristo Lo resucitó También traerá De muerte A vida A tu familia ¿Cuántos lo creen? Tiene alguien Que creer Gloria al Señor Aleluya Que Cristo Sigue trajendo Aleluya Personas de muerte A vida Que sigue transformando Que sigue levantando Que sigue haciendo Testimonios vivos Alrededor del mundo Que vean Aleluya Lo que Cristo Hace en la vida De los hombres Que el enemigo Se levante Tú lo que quieras Amado hermano Pero tú sigue Testificando Sigue caminando Aleluya Pastor Estoy Estoy Gloria al Señor Débil Me encuentro Desanimado Sigue adelante Hijo Sigue adelante No te rindas Porque eres un testimonio Hay muchos Mirando Gloria al Señor Hay un enemigo Aleluya Diciendo Ya lo tengo Ya lo tengo Lo tengo vencido Que se quede esperando Porque Cristo Te levantará Te fortalecerá Te restaurará Te sanará Y hará de ti Un testimonio Poderoso Que los hombres Tendrán que admirar Jesucristo Decidió Actuar en favor Y también Gloria al Señor Amado hermano Está dispuesto En actuar A tu favor Hoy ha venido A despertarte Hoy ha venido A despertarte Porque te ama Hoy ha venido A despertarte Porque te necesita Somos su cuerpo Él es la cabeza Él quiere que tú Seas sus manos Él quiere que tú Seas su voz Él quiere Gloria al Señor Aleluya A través de ti Tocar a tu familia Tocar a tu compañero A tu vecino Pero primero Aleluya Te tiene Que despertar Amado En la palabra Del Señor Me dice En el Salmo Número 57 Verso del 7 Al 11 Y escucha Esta hermosa palabra Dice Pronto está Mi corazón Oh Dios Mi corazón Está dispuesto Cantaré Y trobaré salmos Despierta Alma mía Despierta Salterio Y arpa Me levantaré De mañana Te alabaré Entre los pueblos Oh Señor Cantaré De ti Entre las naciones Porque grande Es hasta los cielos Tu misericordia Y hasta las nubes Tu verdad Exaltado sea Sobre los cielos Oh Dios Sobre toda la tierra Sea Sea Tu gloria El salmista Gloria al Señor Se ministraba El mismo Constantemente David lo hacía Y el mismo Aleluya Ministraba su alma Melecia Despierta 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 Hay una palabra En ti Déjala que te Ministre El Espíritu Santo Está en ti Déjalo que te Ministre Él se expresaba Gloria al Señor Amado hermano Y combatía Los pensamientos Negativos De su mente A través de la palabra Que portaba Y tú y yo Tenemos sus versos Hoy para poder Repetirlos Y decirle Gloria al Señor A nuestra alma Porque te abates O alma mía Y te turbas Dentro de mí No Todavía he de alabarle Salvación mía Y Dios mío Tenemos Amado hermano Gloria al Señor Que traer un despertar A nuestra vida Un despertar Gloria al Señor Amado Que nos lleve A poder actuar Hay personas Amado Que han estado En coma Por largo tiempo Que su único alimento Ha sido a través De un suero Mientras luchan Con una infección Con una condición Algunas comas Son por un trauma Algunas comas Son inducidas Pero mientras Está en descanso No puede comer Así que le tienen Que alimentar A través de un suero Y hay testimonio Ese sería yo Que despiertan De esa coma Y cuando entran En sí Gloria al Señor De las primeras cosas Que dicen Tengo hambre ¿Cuántos dirían eso? No se hagan Yo lo he visto comer No me ven Porque mientras Están dormidos No está Gloria al Señor Amado hermano Su cuerpo Aleluya En conocimiento Para poder Darle las señas De lo que necesita Pero una vez Despierta Oh entonces Gloria al Señor Empiezan esos deseos El cuerpo Comienza a pedir Lo que necesita Por naturaleza Si hay un despertar En tu vida Y en la iglesia Del Señor Aleluya Un despertar espiritual Yo te aseguro Que tu alma Te comenzará A pedir lo que anhela Mi alma Tiene sed de Dios Del Dios vivo Comenzarás a anhelar Las cosas espirituales Más Que las físicas O las materiales Comenzarás a anhelar Estar en su presencia Y sentir su Espíritu Santo Si despierta Gloria al Señor Aleluya En este día Amado hermano Comenzará Dentro de ti Un anhelo De poder acercarte A la presencia De Dios Porque tu cuerpo Gloria al Señor Necesita El pan material Pero tu alma Necesita La presencia Del Señor Y el pan Espiritual Despierta Mira el que está Todavía Dile despierta Dile despierta Necesitamos Estar despiertos Para poder velar Necesitamos Estar despiertos Para poder velar Estar en vela Para decirle Al enemigo No, no te vas a llevar Gloria al Señor A mi familia No, no, no te vas a llevar Gloria al Señor Aleluya Lo que ya Dios Me ha entregado No, 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 no No te vas a llevar Gloria al Señor Aleluya Nada de esto Porque Dios Me lo entregó No vas a tronchar Mi propósito En Dios Tu no vas a llevarte La fuerza Gloria al Señor Porque mis fuerzas Provienen de Él Tu no vas a llevarte Gloria al Señor Mi fe Porque mi fe Está puesta en la roca Incommovible Jesús Tenemos Que despertar Para estar atentos En la palabra Gloria al Señor Me dice En el libro de Marcos Capítulo 13 Versos 35 y 36 Velad pues Porque no sabéis Cuando el Señor De la casa vendrá Si a la tarde O a la medianoche O al canto del gallo O a la mañana Para que cuando venga De repente No os halle Durmiendo Tenemos que estar Despiertos Espiritualmente Para poder Amado hermano Escuchar esa preciosa Trompeta Tenemos que estar Despiertos Espiritualmente Hablando Para poder Escuchar Esa señal Maravillosa Que nos anuncie Que viene Nuestro amado A buscarnos Cuantos Anhelan Irse con el Cuantos Lo anhelan Gloria al Señor Escuchamos Gloria al Señor Aleluya Pero algunos Gloria a Jesús Creen que están Viviendo el cielo En la tierra Porque logramos Tener Gloria al Señor Unos muebles Cómodos Una bonita casa Un vehículo Un trabajo Gloria al Señor Pero es que debemos Anhelar Algo más grande Algo más maravilloso Algo que dice La palabra Que nuestra mente Ni siquiera puede Imaginar Hay algo majestuoso Bello Aleluya Amado eterno Que Dios Ha preparado Para nosotros Y el pronto Nos viene a buscar Para que tú y yo Podamos ir A esa morada Celestial Debemos estar Despiertos Debemos estar Despiertos Porque al estar Despiertos Amado hermano Alerta Atento Es que puedes Reconocer los tiempos Que estamos viviendo Yo recuerdo Las maestras Gloria al Señor Mientras estábamos Dando la clase De los apocalipsis Repetidamente Decía venga Coja la clase Para que sepa Los tiempos Que estamos viviendo Yo no le estoy diciendo Que estamos viviendo Tiempo apocalíptico Pero mucho de eso Nos va mostrando Gloria al Señor Lo que viene Nos viene Gloria al Señor Presentando que lo que está pasando Está escrito en la palabra Nos viene anunciando Gloria al Señor Que algo terrible viene Pero que para que eso pase Ya la iglesia Está gloria al Señor En los cielos Con el maestro Ya nos ha venido A buscar Quiere decir Gloria al Señor Que si aquello Está a punto de pasar Hay algo antes Que yo tengo que esperar Y es la venida De mi Señor Jesucristo Que nos viene a llevar Porque no pasaremos Gloria al Señor Por esa tribulación Sino que estaremos Con Él Aleluya En los cielos Amado hermano Y por la eternidad Nos dice el libro de Romanos Capítulo 13 Y verso 11 Esto Conociendo el tiempo Que ya es hora De levantarnos Del sueño Porque ahora Está más cerca De nosotros Nuestra salvación Que cuando creímos Es hora de levantarnos De nuestros sueños Es hora de levantarnos De nuestros sueños Es hora de levantarnos De nuestros sueños Gloria al nombre Del Señor Porque está más cerca Amado hermano De nosotros Nuestra salvación Que cuando creímos Puestos en pie Iglesia en este día Puestos en pie El Señor conoce Tu situación personal Yo no la conozco Yo te puedo ver aquí Exaltando el nombre del Señor Y poderte ver En una actitud Que parece que está Fortalecido en la fe Pero quizás Por dentro Estás hoy sufriendo Te encuentras débil Quizás puedes Reconocer Gloria al Señor Que el desánimo Ha llegado a tocar La puerta De tu corazón Quizás hoy Las situaciones Te han llevado A un adormecimiento En el cual Te has desconectado De la realidad De la palabra Gloria al Señor Que nos muestra Amado hermano Lo que estamos viviendo Y lo que estamos Porque el no quiere Que seas De los que recibe La noticia El quiere que sea Gloria al Señor Parte De esa noticia Debemos despertar La necesidad La necesidad es demasiado Yo vengo de lidiar Con una crisis En el día de hoy Me personé directamente Para predicar Y así he estado Por semanas Y así se pasa El tiempo Gloria al Señor Y yo digo Señor amado Cuanta necesidad Cuanta necesidad No podemos Amado hermano Dormir El sueño De los justos Y no ser parte De la solución Gloria al Señor A los problemas Que vive esta humanidad Despierta 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 Está alerta Con prioridades Dios Familia Iglesia Trabajo Dios Diga Dios Diga Dios Dios Familia Iglesia Trabajo En ese orden Dios te bendecirá Dios te ayudará Más importante Dios salvará tu vida Y la de los tuyos Tenemos que establecer Esas prioridades Y despertar Para poder ver El avivamiento Más poderoso Que habrá Sobre la faz De la tierra Porque ese avivamiento Será a través de ti Y a través de mí No esperes Que ángeles Vengan a hacer El trabajo De la iglesia Sino que a través De ti Dios sanará Restaurará Salvará Sálvará Despierta La necesidad Está allí La mía Es mucha Los obreros Pocos Él está esperando Que hoy tú digas Señor Órame aquí Padre Delante de tu presencia Divina Venimos en esta mañana Señor Te damos gracias Porque me permitiste Llegar a dar Esta palabra A Dios en este día Con urgencia De ti Gracias Padre Gracias porque nos llamas A tu presencia Gracias porque tú no ignoras Las maquinaciones Del enemigo Gracias porque quieres Que esté tu ejército Preparado Fuerte Listo Alerta Para dar la batalla Y vencer Gracias Por salvarnos Y gracias por escogernos Y enviarnos Para poder en este tiempo Señor ser luz En medio de las tinieblas Ser puente Entre un mundo Que se pierde Y tú Señor Que estás presto a salvar Gracias Padre Porque vienes A hablar vida Donde otro dice muerte Porque vienes A hablar sanidad Donde otros dicen No hay remedio Gracias Padre Aleluya Porque vienes A hablar libertad En un mundo cautivo Gracias Porque vienes A traer luz En medio De tinieblas Gracias Padre Porque hoy despiertas Algo en nosotros Gracias Padre Porque hoy avivas El fuego de tu espíritu En nuestra vida Gracias Mi Señor Aleluya Porque a tiempo Nos alertas Para que vivamos Esperando tu venida La cual está a las puertas Gracias 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 mi Señor Amén Levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano Me lo 죄송ó Levanta tu mano Al cielo Levanta tu mano Es nuestro Dios. Amén y Amén. Amigo que nos escuchas a través de la transmisión, el que está presente, que sea visita, pero que esta palabra, gloria al Señor, ministre a tu corazón y que hoy, aleluya, traiga un despertar a tu vida. Si desde allá de la distancia anhela recibir al Señor como tu exclusivo Salvador, solamente te pedimos que repitas esta simple oración conmigo. Y digas Señor Jesús, en este día reconozco que te he fallado. Hoy te pido perdón y te pido Señor que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te reconozco como mi único y exclusivo Salvador y te pido que me limpies, me levantes y me ayudes a seguirte. Gracias Señor en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si has hecho esta oración, hoy es el día en que has nacido de nuevo. Y te invitamos a que te comuniques con nosotros, que nos envíes un mensaje y nos dejes saber de tu decisión. Queremos orar por ti. Aquí hay una iglesia presta, gloria al Señor, para recibirte, ayudarte, gloria al Señor, aleluya, y guiarte. Así que te queremos invitar a que tú puedas, gloria al Señor, con nosotros estar en uno de nuestros servicios. Aleluya, los martes nos reunimos en culto de oración, de estudio bíblico. Este viernes, gloria al Señor, tenemos culto del Ministerio de Hombres y Mujeres. Amén. Nosotros, aleluya, esperamos, gloria al Señor, que tú puedas acompañarnos desde las siete y media de la noche, gloria al Señor, el martes o el viernes, donde estaremos aquí reunidos adorando al Señor. El próximo domingo, el horario es regular a las nueve y treinta de la mañana a la escuela bíblica, donde estudiamos la hermosa palabra de Dios, que ministra nuestra vida y nos enseña cada día más a conocer a nuestro Salvador. Y a las diez y treinta, un culto como el de hoy, un culto de adoración a nuestro Señor, donde una vez más le adoraremos y Él hablará a nuestra vida a través de esa palabra. Así que te esperamos, te esperamos, te invitamos, gloria al Señor. Señor, ven a la casa del Señor, hay un espacio para ti. Sabemos que será de grande, de grande bendición. Queremos, gloria al Señor, anunciar, ¿verdad?, o dar el recordatorio que el once de junio tenemos retiro, ¿verdad?, de mujeres, gloria al Señor, desde las ocho de la mañana aquí en la casa. Así que, mujer de la casa, haz los planes, se para la fecha para que ese día, gloria al Señor, puedas estar aquí y pueda, gloria al Señor, gozarte en la presencia del Señor. Ahora nos despedimos de esta transmisión, aleluya, gracias por su sintonía, Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias. 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 Gracias.